Música Ojo caracoles de prensa Nos hemos entregado todo Por una cruel ausencia alguna vez Es inútil convivir con la inocencia en alto Nos tengo en celuloides Colgando en mi pared Solo puedo prescindir del diante cuando Con un poquito de más Un poquito de más Si de pronto aprendemos a matar Nos fuimos a cazar Música Música Música